Hola amigos, aquí está Ivershare con un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver los dinosaurios que aparecen en el primer juego de arcade de Dino Ray. Y hemos visto algunos gameplays jugando con los dinosaurios principales, como Terry, Gabu, Az, Spiny y Pally. Además, nos enfrentamos a distintos dinosaurios. Algunos dinosaurios aparecieron en Dino Ray en el anime, pero otros vimos que no, como por ejemplo el Irritator y el Giganotosaurus, que nos enfrentamos en el último video. Antes de analizar los dinosaurios que aparecieron en los juegos arcade, me gustaría que vean a ver esos gameplays. Les voy a dejar los enlaces aquí en la parte superior del video y también en la descripción. Y bueno, sin más, vamos con los dinosaurios que formaron parte del primer juego arcade de Dino Ray. Ahí vamos. Bien, aquí estamos en la página oficial de Dino Ray. En verdad es la página oficial en japonés de Dino Ray del juego arcade. Aquí vemos todos los dinosaurios que forman parte de la primera entrega del juego arcade que jugamos en el canal, con el cual están los videos en la descripción. Vamos a ver los dinosaurios que aparecieron, los elementos que fueron, y si aparecieron o no en el anime. El primer dinosaurio es Terry, un Tyrannosaurus Rex. Vemos que es del tipo fuego, y se caracteriza por tener una fuerza de 2000 puntos de ataque. Un dinosaurio muy poderoso que jugamos con él en un gameplay. El siguiente dinosaurio es Tanque, un Saichania. El Saichania es del tipo tierra, y también tiene una fuerza de ataque de 2000. El siguiente es un Amargasaurus, del tipo agua. Vemos que su fuerza de ataque es 1800, inferior a los dos primeros. Pero también es un dinosaurio muy poderoso. Este dinosaurio también apareció en el anime, en el capítulo del monstruo del lago Ness, no se equivoco. Sigamos avanzando. El siguiente dinosaurio es un dinosaurio que solo apareció en los videojuegos, tanto en el videojuego arcade como en el videojuego de Nintendo DS. Este es el Lambiosaurio. Este Lambiosaurio tiene una fuerza de ataque de 1800, y es del tipo hierba. El siguiente dinosaurio sí apareció en el anime, Torosaurio, del tipo eléctrico, con una fuerza de ataque de 1600. Vemos que es un poco más débil que los dinosaurios anteriores. El siguiente dinosaurio es el Ceratosaurio. El Ceratosaurio tiene una fuerza de ataque de 1600. Este dinosaurio es del tipo viento, y ese dinosaurio también lo vimos en el anime. Lo vimos en el escape del escondite alfa, y también lo vimos en el capítulo de cuando van al centro comercial. Tiene una fuerza de ataque de 1600. El siguiente dinosaurio es el Triceratops, Gabu, del tipo trueno. Vemos que aquí se considera a Gabu que no es tan poderoso, con una fuerza de ataque de 1400 del tipo trueno. Un dato interesante, ya que este dinosaurio llega a ser uno de los principales protagonistas del anime. Luego tenemos al Alosaurio, también una fuerza de ataque de 1400 del elemento viento. Una fuerza de ataque de 1400. Este dinosaurio también aparece en el anime, en el capítulo de... Es uno de los últimos capítulos que subí al canal, creo. Sí, ahí lo van a encontrar en la parte superior derecha. Es en el capítulo 40 de Dino-Rey, Desastre Mesozoico. El siguiente dinosaurio, este dinosaurio sí es propio del juego. Es un Giganotosaurio. Ahora, como yo predije, como yo más o menos dije en el gameplay, es del tipo fuego, ¿verdad? Un dinosaurio del tipo fuego. Sin embargo, no es tan poderoso. Tiene una fuerza de ataque de 1400. No sé en qué criterio se tomaron para poner la fuerza, pero esa es la fuerza que ellos ponen en 1400 puntos de ataque. El siguiente dinosaurio es un dinosaurio del tipo eléctrico. No, este dinosaurio tampoco no apareció en el anime, igual que el Giganotosaurio, el dinosaurio anterior. Es del tipo trueno y tiene una fuerza de ataque de 1400. Dinosaurio muy interesante hubiera podido verlo, por ejemplo, en la segunda temporada donde se repitieron varios dinosaurios, ¿no? Pero bueno, aquí vemos, este dinosaurio también forma parte del videojuego arcade. El siguiente dinosaurio es un Kentrosaurio. Este dinosaurio también es exclusivo del juego arcade. Es del tipo tierra. Tiene la apariencia del tipo tierra. Se parece un poco al Stegosaurio o al Exobisaurio, ¿no? Tiene una fuerza de ataque de 1400. El siguiente dinosaurio tampoco no lo vimos en el anime. Es un Neovenator. Una fuerza de 1400 y del tipo viento. Un dinosaurio muy... Se tiene un diseño muy bueno. Hubiera sido bueno verlo en el anime. En vez del Megaraptor, por ejemplo, que vimos en la segunda temporada, un dinosaurio repetido. Hubiera sido interesante ver a este dinosaurio, por ejemplo. El otro dinosaurio es un Tarbosaurio. El Tarbosaurio parece un tirano. Parece Torbosaurio, ¿no? Pero es un Tarbosaurio. Del tipo fuego. Con una fuerza de ataque inferior. Una fuerza baja de 1200 puntos. Seguimos. El siguiente dinosaurio tampoco lo vimos en el anime. Se parece un poco al Shunosaurio, ¿no? Pero su nombre es un Camarasaurus. Es del tipo agua. Y su fuerza de ataque es de 1200. Sí, tiene un bonito diseño. El siguiente dinosaurio tampoco lo vimos en el anime. Es un Sauropelta. Este Sauropelta, que se parece a Ranquilosaurios, por ejemplo. Tiene una fuerza de ataque de 1200. El siguiente dinosaurio, tampoco lo vimos en el anime. Es el Sintasaurus. Una fuerza de ataque de 1200. Y como todos los dinosaurios que se parecen a París, por ejemplo. Este tiene una fuerza de ataque de 1200. Y es del tipo hierba. Seguimos avanzando. Con este dinosaurio nos enfrentamos en... 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 En gameplay. En varios gameplays. Vimos que su fuerza de ataque era de 1000. Y ahora sabemos que el Irritatru yo pensé que era de tipo viento. Es de tipo agua. Interesante dato. Y por último, el dinosaurio también nos enfrentamos. Es un Ouranosaurio. Este sí, se veía que era un dinosaurio de tipo hierba. Y es uno de los dinosaurios más débiles del juego arcade. Tiene 1000 puntos de ataque. Este dinosaurio tampoco aparece en el anime. Es exclusivo de los videojuegos. Y así. Estos son todos los dinosaurios. Que nos encontramos en el videojuego arcade. Como vemos. A ver cuántos son. 11, 15. Son 18 dinosaurios disponibles en el videojuego arcade. Teníamos que tener la tarjeta. Para poder usar a cualquiera de estos dinosaurios. Y tratar de vencer a la pandilla Alpha. Ya vemos que los dinosaurios más fuertes aquí son Terry. Tanque. Y el Amaragasaurus también. El Amaragasaurus. Y el Ambiosaurio también. Ahí vemos a todos los dinosaurios. Aquí en esta entrega no aparece Az por ejemplo. Acá son los dinosaurios de esta primera entrega. Ya después en la segunda entrega. Van a aparecer tanto. Spinning. Y París por ejemplo. Que hemos estado jugando. Pero. En la primera versión de este videojuego arcade. Estos eran los dinosaurios que. Que estaban disponibles. Y bueno amigos. Ya estaré subiendo un siguiente video. Viendo los. Movimientos. Del juego arcade. Así como los super movimientos. Del tipo. Del juego arcade también. Espero les haya gustado este video. Dejen su like. No se olviden comentar. Y muy pronto. Estaré subiendo ya el segundo videojuego arcade. Operación Dino Rescate. Bueno amigos. Este fue Cyber Shark. Recuerden estar pendientes a la sección comunidad del canal. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.